Este martes se realizó la asamblea de los dueños de la Liga de Ascenso Bancomer MX, la cual tuvo lugar en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Los temas a tocar definen el futuro de la categoría, los cuales son cambios de sede, franquicias congeladas, certificación y el número de equipos que participarán en la temporada 2019 y 2020. A falta de hacerse oficial, el primer tema que se definió desde el lunes y solo se confirmará en la asamblea es que la familia San Román, dueños de los alebrijes de Oaxaca, congelarán su franquicia por un año. Esto después de no poder establecerse en Mazatlán ni en Irapuato, por lo que tendrán una temporada para encontrar una nueva sede. Todo apuntaba a que Oaxaca se quedaba sin fútbol de la Liga de Plata, pero no. La franquicia de Zacatepec siglo XXI, propiedad de Víctor Sánchez y que estaba congelada en la Federación Mexicana de Fútbol, se activará para ese torneo y operará en la capital oaxaqueña. El tema es que tendrá tu nombre y nuevos dueños. Trasciende que Víctor Sánchez solo fungirá como prestanombre, pues la franquicia fue vendida a nuevos empresarios, pero estos aún no pueden presentarse ante la Federación Mexicana de Fútbol, por lo que afinan detalles. El dueño anterior hará el papel de intermediario. Otro tema importante es el de Cafetaleros de Tapachula. El equipo se mudará a Tuxtla Gutiérrez Chiapas en busca de la certificación que les apruebe un posible ascenso a la Primera División. Su nueva casa será el Estadio Víctor Manuel Reina y su nuevo nombre serán los Cafetaleros de Chiapas. La Liga de Ascenso MX se jugará con tres equipos, se descarta el Atlético San Luis que ascendió y se rectifica el Tampico Madero que se queda, pues pagó la multa de 15 millones de pesos por haber descendido.